Como ustedes saben, estamos viviendo una jornada muy hermosa. Son las 2 y 30 de la tarde del 16 de diciembre del año 2012. Llegó el día que constitucionalmente, como está establecido, el pueblo de Venezuela sale a expresar su voluntad para elegir gobernadores y gobernadoras. Una democracia plena. Aquellos que se la pasan escribiendo, diciendo aquí en el mundo, que bueno, esta dictadura, es una dictadura rara, ¿verdad? Con elecciones permanentes, renovación, elección, referéndum, de todo tipo. Aquí hemos hecho más de 5 referéndum, 6 referéndum para consultar diversos temas. Uno de ellos, recuerden ustedes, un referéndum que pretendió ser revocatorio, convocado por las firmas de la ciudadanía, y bueno, fue ratificatorio el 15 de agosto del año 2004. Entre tantos referéndum, un referéndum de una reforma, un referéndum para enmienda, el referéndum sindical, no sé si recuerdan, diciembre del 2000, para trazar el rumbo de la democratización del movimiento sindical que se ha cumplido. Elecciones para gobernadores. Esta, en tiempos de revolución, hemos tenido la del 2000, 2004, 2008 y esta. Cuatro elecciones para gobernadores. Realmente una democracia activa, viva, una democracia de nuevo tipo, es la que tenemos. Y nuestro pueblo está participando. Las mesas, como ustedes saben, y deben saber, todos nuestros compatriotas a nivel nacional, están abiertas hasta las 6 de la tarde. A donde haya flujo de votantes, en esa mesa, allí estarán los funcionarios del Poder Electoral, los testigos, los miembros de mesa, atendiendo, como ustedes saben, con amabilidad patriótica, con cariño, de forma amorosa. Y estarán ahí también los soldados de la patria, de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que desde aquí le enviamos un saludo y un reconocimiento, porque hay que ver lo que los soldados de patria hacen para que nuestro país tenga un sistema electoral tan bien organizado, tan seguro, tan transparente. Tecnológicamente, bueno, el Poder Electoral ha avanzado a niveles que hace 13 años, cuando se aprobó la Constitución. Ustedes recuerdan que los mismos voceros de la derecha trasnochada, que aún son los mismos, decían que la Constitución iba a imponer el comunismo. Ustedes se acuerdan que iba a suprimir todas las libertades. Que qué locura era esa del comandante Chávez crear un poder electoral, qué locura era esa. Bueno, ha demostrado la justeza, el carácter profundamente democrático de la vida de la República, garantizado y organizado por la Constitución. La Constitución hace 13 años aprobada, le abrió las compuertas a nuestro país para una democracia donde el pueblo fuera el protagonista. Una democracia con pueblo, una democracia para las mayorías, de las mayorías, y con un poder electoral que garantiza, como ustedes saben, como hoy y como siempre, garantiza que nuestro pueblo salga a expresar su voluntad. Y que la voluntad del pueblo sea sagrada, como es en Venezuela. Que lo vean los amigos, que lo vean los nacidos, los que están por nacer, nacionales e internacionales. Que lo vean, que sean sinceros en su mirada, para que puedan registrar de verdad. Qué bonito es hablar bien de la familia, ¿verdad? Cuando uno tiene razón, es más bonito todavía, hablar bien de su país. Qué bonito es. Y reconocer, bueno, tenemos un poder electoral y un sistema electoral realmente admirable. Estamos, nos decía el otro día la Presidenta Tibisay Lucena, del Consejo Nacional Electoral, que todos los días llegan peticiones de diversos países del continente y del mundo para asesoría electoral. Porque, bueno, ustedes saben, sobre todo desde que el expresidente Jimmy Carter declaró que después de él haber participado en 97 países, él cree que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo. Entonces, bueno, eso disparó las solicitudes. Y la gente es feliz, pues. Porque la gente conoce a Venezuela por muchas cosas. El petróleo, las mises. Pero desde hace 14 años nos conocen por una marca que se llama Hugo Chávez. Chávez, en donde usted vaya. Si usted va a la China, una vez estuvimos en la China, nos estábamos tomando unos té chinos en un mercadito popular. Y la persona nos preguntó, ¿ustedes son de dónde? Le dijimos de Venezuela. E inmediatamente dijo, Chávez, América, dijo. ¿No? Ellos saben que es América. Y le tuvimos que explicar que era Suramérica y todo esto. Chávez, Chávez, el chino. No hablaba así exactamente, sino que fue lo que nos expresó. Y, bueno, en todas partes del mundo. Entonces, cuando dicen, mejor sistema electoral del mundo, lo dice un expresidente de Estados Unidos y de Venezuela. Bueno, eso ha despertado tremendas motivaciones para que nosotros este sistema podamos enseñárselo humilde y modestamente. Porque es hechura de Venezuela. Es una marca venezolana. Y deberíamos sentirnos contentos, hablar bien de nuestro país. Y decir que lo que teníamos hace 20 años, lo que pudimos vivir hace 20 años, aunque seamos jóvenes aún, vivimos eso. Cuando hasta mataba voto, cuando no había ninguna seguridad en el voto, y en la voluntad popular, hoy podemos decir, quien vaya a votar sabe que ese voto se le respeta. Y su voluntad se le respeta. Así que nosotros hacemos un llamado a todos los candidatos y candidatas que en este momento están participando y aspiran a ser gobernador o gobernadora de su Estado, a que nos preparemos para que haya un reconocimiento digno, gallardo, de los resultados electorales. Desde una vez, a todos, vamos a prepararnos para que en el momento en que CNE tenga ya los resultados y los haga públicos, nosotros salgamos a reconocer esos resultados como pasó el 7 de octubre. Eso es muy importante, muy importante. Y es uno de los llamados principales que nosotros, en este momento, a nombre de las fuerzas políticas y sociales de la revolución, a nombre de las organizaciones políticas y sociales de la revolución de Chávez, queremos llevar a todo el país, a todos los sectores políticos que están participando de estas elecciones. Ustedes saben que hubo una campaña electoral muy activa, con debate en todo el país. Acabamos de salir de una campaña donde el pueblo ratificó al presidente Chávez con 8.3 millones de votos y donde el pueblo eligió por un programa, el programa de la patria. Ahorita, como ustedes saben, estamos en el desarrollo de la fase del plan de la patria, que es la consulta y el desarrollo de todos los detalles del programa de la patria. Eso fue una elección realmente de gran movilización. Pero estas también, estas llevaron a los candidatos y candidatas a recorrer cada centímetro de sus estados. Y también se generó una expectativa muy importante. Y además, un compromiso muy importante. Para los años 2013 y 2019, nosotros tenemos la inmensa oportunidad y posibilidad de que nuestro país, con las condiciones que se han creado bajo la conducción del comandante Hugo Chávez, despegar hacia un país potencia en lo económico, en lo energético, petrolero, petroquímico, en lo financiero, en lo social, con todas las grandes misiones y misiones. Por ejemplo, compañeros que nos escuchan, ciudadanos, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan, la gran misión vivienda. Estábamos trabajando, vemos el equipo de gobierno del comandante Chávez con el vicepresidente territorial Rafael Ramírez, en las expectativas de la gran misión vivienda. Se han entregado más de 300 mil en dos años y los agorreros decían que no se podía. Ya la maquinaria se creó, ya se creó. Todo el sistema para tener trabajadores en el sector industria, en el sector construcción, para tener las maquinarias y la tecnología, el financiamiento. Ya hay una maquinaria de construcción de vivienda en Venezuela, gracias a la gran misión vivienda. En lo que resta de estos 14 días, 15 días del año, vamos a lograr cumplir la meta de la gran misión vivienda este año. Y ya se están construyendo más de 350 mil viviendas para la meta del próximo año. Y para eso es fundamental la participación del pueblo. Pero es fundamental, compañeros, ciudadanos, amigos, que el presidente Chávez, el gobierno bolivariano central, tenga gobernadores y gobernadoras que tengan una actitud de trabajo para que la gran misión vivienda aún se expanda más y llegue hasta el último pueblo, hasta el último campo, hasta la última ciudad, hasta el último barrio. Para poner solo un ejemplo de algo que está funcionando bien y va a funcionar mejor aún en el periodo 2013-2019. Y nosotros vamos a llegar al 2019, ustedes van a ver cumpliendo la gran meta que nos ha trazado el comandante Chávez. Pero para eso tiene que trabajar todo el país. Pero así, alineado. Las gobernaciones no son lugares para ir a sabotear los programas nacionales y el país. Son lugares para trabajar, coordinar, en función del pueblo. Eso es una idea que se debatió con mucha fuerza, ¿verdad? Ustedes saben, en la campaña electoral. Y es una idea que debe seguirse debatiendo en el transcurso del tiempo. Porque no es que se debata solamente en la campaña electoral, no. Se tiene que debatir permanentemente a la luz de los resultados. ¿Quién trabaja? ¿Quién no trabaja? Y eso nosotros tenemos que irlo garantizando. Así que...